Yo me siento a tu mirar Y a mi lazo, a mi lazo Y a mi lazo, a mi lazo No bajo nada sin mi Yo, yo, yo Llevar a la motivación y la mirada yo Sobre que no tengo tiempo de pasión Haciendo el físico de mi sabía Con mi carro me voy volando por el sol Se lo digo, son, son Es como suena, es tu vida Son, son Y te parecen un día, te parecen un día Te parecen un día, tía, 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 tía Te parecen un día, tía, 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 tía Tía, 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 tía Mírame, yo la que me quise el pelo No puedo decirte, púbalo, me beso a tu cabelo No me voy a ir, yo, 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 yo Como venga, yo, 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 yo Como venga, yo, 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 yo Como dice vosotros, fuerte, fuerte De mi pasión, dame tu pelo Como ha dicho por la madre, padre Ay, yo me siento a tu mirada Que mi pasión me silenciado Y es un día, tía, 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 tía Maki empezó a componer canciones en un cuartito en su casa 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Y en 2010 el quinto disco Gracias a España, gracias Andalucía Y esta noche aquí en la FNAT Gracias Sevilla, el Maki con ustedes Muchas gracias Otro aplauso más fuerte en el compositor de FNAT Venga, ¡vámonos, Maki! ¡Vale! Solo viene el milagro de la vida Amanece y chica de una suave Y yo, los puñales que me clava la saliva El veneno que me hace padecer Yo te espero cada día, pasajero Véngame, tu fragancia, véname Pasajera que la lluvia que te fue Tu cadera en terremoto provocando el fernese Véngame, sí Dame tu sonido con fundamento Ay, que rico, rico Con el que te pille Yo, con el que te mate A ver, la última, ¿cómo dice? ¿cómo dice? De mi canción nunca me gustaron Fue con lucha por la madrugada Ay, yo te pierdo y humilada De mi canción me silenciaron Me he escondido hasta la dura cara Yo bajo nada sin ti Ay, yo te pierdo y humilada De mi canción, dame tu palo Como el hecho por la madrugada Ay, yo te pierdo y humilada De mi canción me silenciaron Me he escondido hasta la dura cara No bajo nada sin ti Mi canción, dame tu palo Como el hecho por la madrugada Ay, yo te pierdo y humilada De mi canción me silenciaron Me he escondido hasta la dura cara No bajo nada sin ti Y si vosotros Muchas gracias